Hemos visto en CNN Chile como las intensas marejadas han azotado las costas del país, incluso ha obligado a que las autoridades declaren alerta preventiva y esto se mantendría por lo menos hasta el domingo, un fenómeno que ha obligado a cerrar varios puertos y que sigue generando millones en daños, incluso también ha dejado a cuatro personas fallecidas. Queremos conocer más un poco este tema, este fenómeno, y por eso nos encontramos con el académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, Belisario Andrade, que les agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, Germán. A ver, empecemos. ¿Cómo se origina primero una marejada? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? Bien, una marejada de las características como la que está afectando la costa en este momento de Chile se origina normalmente a unos par de miles de kilómetros de la línea de costa en la zona de generación de tormentas ligadas al frente polar, ligadas al frente polar en el Pacífico Sur. Y eso, obviamente, trae aumento en el oleaje. Lo que estamos viendo ahora, ¿estamos dentro del rango normal, un rango normal superior? ¿Cómo se puede catalogar? Yo diría que es un oleaje anormalmente intenso, anormalmente intenso ya que está afectando sectores de la costa que normalmente no son tocados por el oleaje. Esto significa que estas olas se han generado en una tempestad intensa, larga y con un océano gigantesco como es el Pacífico Sur. Y aquí hay tres factores que controlan la intensidad del oleaje. Uno es la velocidad del viento, son oleajes generados por el viento. El otro es la duración de este viento. Y uno muy importante es la superficie o la extensión sobre la cual sopla el viento generador de oleaje o feche. En la medida que estas tres variables sean grandes, el oleaje, por supuesto, es... ¿Y nosotros estamos en esa situación? En esa situación, seguramente yo no tengo, no he accedido a las cartas sinópticas del Pacífico Sur, pero normalmente las marejadas se producen con tempestades intensas, largas, y a veces la suma de dos sectores de generación de ola, pueden haber dos o tres frentes que se superponen y pueden generar entonces estas condiciones de oleaje anormalmente intensos en la costa. Ahora, ¿la conducta de estos oleajes o estas marejadas es tan cambiante como lo hemos visto o ahora se ha dado como mayor intensidad? Que de repente el mar se ve como más calmo y aparece una ola más grande, que lo hemos visto en imagen, por ejemplo, en Antofagasta, que hay gente que por más que se le dijo que no estuviera en la orilla, están todos mirando y de repente pasó la ola hasta la costa negra. En general, cuando se genera el oleaje, se producen en sistemas de olas u ondas de más o menos las mismas características entre ellas, de tal manera que se pueden superponer varios trenes de ondas con períodos distintos, con largos de ondas distintos. Eso hace que al llegar a la costa lleguen con distinto periodo, por ejemplo, que lleguen 25 olas de 5 metros y de repente llegue una de 8 metros. Pero estas olas de 8 metros se intercalan como un tren de ondas superpuesto entre otras de distintas características. Así que es sin duda muy peligroso acercarse a la zona derrumpiente, ya que es difícil para una persona que no está haciendo un análisis armónico, científico del tema, de poder predecir. ¿Chile es un país de marejadas, por decirlo, o esto se da en todo el planeta, en todo país que tenga costas? Mire, a ver, el oleaje afecta a todas las costas del mundo, sin duda. Pero hay sectores que son más proclives a sufrir el embate de oleaje anormalmente alto y Chile, que es un país profundamente oceánico, tenemos el océano más grande del mundo, ¿no es cierto?, frente a nuestras costas. Se encuentra también afectado, Chile se extiende también, ¿no es cierto?, hacia las latitudes del frente polar, que es un sector donde frecuentemente se producen, se generan las tormentas. Y estas tormentas se pueden desplazar, el oleaje generado por estas tormentas se puede desplazar durante miles de kilómetros. Así que, nosotros, dada la orientación de nuestras costas y nuestra posición geográfica, vamos a sufrir el embate de las marejadas cada vez que las condiciones de meteorología oceánica se combinen y permitan el desarrollo de estos fenómenos. Esto va a seguir sucediendo a lo largo de muchos miles o millones de años más. Bueno, le quiero agradecer a Ed, por último, un par de minutos, a haber logrado entender un poco más todo esto que estamos viendo en las noticias todo el día. Muchas gracias, Ál. Le agradezco a usted su invitación. Que esté muy bien, Ál. Gracias, igualmente. Gracias, Ál. Gracias, Ál.